Bueno, en esta ocasión, Gabriel y Platanito van a ser pareja, y yo voy a ser pareja con Asang. ¿Qué te parece si empiezas tú? Sí, ok, véale. Bueno, y nosotros te vamos a aguachar desde aquí. Ok, ready. Y corre tiempo. Un ave, un pajarito, un colibrí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, la primera ya está. Va la segunda. Ahí está el siguiente número. ¡Una foca! Sí, correcto. Que pasen, sí, ya está. Una foca. La siguiente, Platanito. ¡Canguro, kangaroo! ¡Rabbit! ¡Rabbit! En español, ¡canejo! ¡Cangre hit! Sí, ¡cangrejo, hombre! Pero no se dice cangre hit. No, ok. ¡A tiempo! ¿Cuál era? Cuatro aciertos, de todo mundo fue muy bien, eran unos peritos. ¡Ok! Muy bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Vamos a ganar. Cuando tú me digas, Platanito. Ahí estamos, somos pareja. Ahora. Ahí está el primero. ¡Un lobo! Está huyendo. Un lobo, sí, muy bien. La primera. ¡Ay, güey! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Sí! ¡Vamos dos! ¡Un león! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres! ¡Un canguro! ¡Ahora sí es el canguro! ¡A mí sí me tocó el canguro! ¡Venga! ¡Una jirafa! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo hicimos! ¡Porque con la Kirazna los ganadores somos a Santi y yo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!